Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Bueno, Girón para mí es la victoria, es la epopeya, es la historia. Es Eduardo García, a punto de morir, escribiendo con su sangre Fidel. Es el propio Fidel preguntando al pueblo si estaba de acuerdo con la reforma agraria, con la reforma urbana, con todo lo que se había hecho. Y es el pueblo con sus fusiles diciendo que sí. Y es entonces Fidel diciéndole, pues eso que hemos hecho es socialismo. Y precisamente por ese socialismo se luchó en Girón y se venció en Girón. Es un pueblo que nunca se rindió y triunfó y ahí queda. Queda para la historia y queda para nosotros como el ejemplo. Y queda como lo que tenemos que continuar haciendo. Los que no pueden perdonarlo, los imperialistas, la dignidad, la interés, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Esos los que no pueden perdonarnos que estemos ahí en sus narices. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de la República. Que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Nuestro Girón hoy es conducir el partido, el trabajo del partido, con el comité, a la militancia. Tratar de estar a la altura de nuestra historia. Tratar de estar a la altura de nuestro pueblo. Llevar adelante esa lucha por construir un país mejor. Un país que queremos y que necesitamos. Y es sencillamente seguir luchando por conquistar toda la justicia para todo nuestro pueblo. Polquist yn va a nager. M bridgar de la gloria tontri. Agreed. Chi,